En el poblado de San Juan Evangelista, en Jalisco, alrededor de 3.500 personas disfrutaron del olor a cempazúchil, la música, la artesanía, los disfraces y los recuerdos que forman parte del Festival Mictlan. La jefa de turismo de Tlajumbulco, Denise Corona García, afirmó que es el cuarto año que se realiza el festival. Con el objetivo del rescate de las tradiciones mexicanas sobre la veneración de nuestros muertos y también con el objetivo de darles a conocer toda la belleza que tenemos aquí a tan solo 40 minutos de la ciudad. Los disfraces y rostros pintados hicieron lucir al Festival Mictlan. Mujeres, hombres y niños se vistieron de calaveras con indumentaria tradicional mexicana. Un pasillo de colores amarillo y naranja con flores de cempazúchil en el piso y de fondo el color azul del lago y el cielo, llamó la atención de los visitantes en el embarcadero a la laguna de Cajitlán. Se trató de transición, idea ganadora del concurso Pabellón Mictlán, en donde concursaron 170 participantes. El cierre del festival estuvo a cargo de flor amargo, proveniente de la Ciudad de México. Su presentación concluyó con fuegos artificiales que vistieron el cielo de San Juan Evangelista. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.